Muy buenas a todos y bienvenidos a una video respuesta de algo que me habéis preguntado muchos ¿Cuántos volantes tienes? Pues nada, actualmente tengo estos 6 volantes que estáis viendo en pantalla Lo que cambio mucho son esas chapitas de ahí, que tengo un montón de chapitas de distintas marcas Bueno, ahora las veremos más detenidamente Y nada, actualmente eso, tengo 6 volantes para el Trues Master TX, que es el volante que yo tengo Y vamos a ver un poquito cada volante detenidamente Empezamos por aquí, por este OMP, es una réplica del OMP real, es de cuero, es de 330mm de diámetro Y nada, lo tengo con un quick release para el Trues Master, como he dicho que tengo volante Trues Master Está hecho por OneSim Pro, tenéis abajo en la descripción, en el apartado cockpit, enlaces de todos los volantes Pero bueno, también del quick release, del sistema de chapitas y todo el rollo Y nada, lleva una chapita con imán, vamos a coger por ejemplo la de Mercedes Para que veáis, lo ponemos aquí justo encima y con el imán de una sacamos otra, ¿vale? Es liso, ahí lleva un imán, ponemos la chapita y ella misma se engancha y de ahí no se cae, ¿vale? Mirad, vamos a hacer así para que veáis que no se cae Y así cambio yo de chapita siempre, ¿vale? O sea, no es que tenga 28 volantes iguales con distintos emblemas Sino que es esto, ¿vale? Un sistema de chapitas con imanes que funciona de puta madre, hablando mal y pronto Y nada, OMP de 33 centímetros, está muy guay, es de cuero, no sé, estoy contento con este volante Para ir con el cambio en H y eso lo tengo sin botones, sin levas, sin nada Para ir con el cambio en H está guay, para ir de paseo sobre todo Pasamos por aquí, tenemos este Momo Drifting, este ya es de 35 centímetros, este ya es más grandote Es desplazado también, como estáis viendo, es desplazado Es desplazado de lo que es el quick release al aro, ¿no? Hay una distancia, este no, este es plano, ¿vale? Este es plano el quick release y el aro Este es aro desplazado Y nada, también lo tengo con el mismo quick release que tengo en el otro, en el OMP Con el sistema de chapitas de OneSim Pro, esta es la chapita de ellos Y nada, estoy contento con este volante para drift, la verdad Es cómodo, es así grandote, no sé, me lo paso bien con este volante, la verdad Y bueno, pasamos por aquí, este es el Trussmaster Alcántara, este es el oficial de Alcántara Lo tengo ya muy desgastadito el pobre porque ya tiene mucho tiempo Y nada, tiene un par de pequeños mods, tiene los botones pintados en negro, los que eran azules estos botones Tiene aquí una pegatina de fibra de carbono, también tiene las levas en fibra de carbono con la pegatina Y le he puesto, como la chapita de Audi la tenía repetida, aquí la estáis viendo que también la tengo La tenía repetida la de Audi, le puse ahí con un poquito de 3M, con cinta de doble cara y tal Un poco chapucero, pero bueno, yo creo que visto desde delante queda bastante bien No es tan chapucero visto de delante, ¿no? Y bueno, con esta también lo que puedo hacer es, por ejemplo, cuando no utilizo Audi Ponerle la de Porsche, ¿vale? Se lo pongo justo encima y queda exactamente igual enganchado No es el sistema que hemos visto antes de Quick Release, pero bueno Me lo pude montar así también para utilizar las chapitas y como tenía la de Audi repetida Pues bueno, no me importa dejarla ahí siempre, que la verdad es que queda chula Y con el volante negro y rojo ahí los detallitos queda bastante chula, la verdad Así que nada, Trues Master Alcántara Edition Pasamos por aquí, este es el Trues Master F1 Le tengo que hacer también un mod, le quiero hacer un mod a este volante Le quiero poner todo este panel central en fibra Porque estos 5 botones de aquí y el rotary central son falsos Esto no son botones, todo lo demás sí son botones funcionales, la verdad Todos, 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 hasta los rotary y todos son botones funcionales Lo que no son estos 5 y este de aquí Pero bueno, la verdad es que estoy contento Son un montón de botones, la verdad, lo agradeces Es mucha diferencia con los aros de Trues Master normales Y yo estoy muy contento con él, la verdad Las levas son un poquito extrañas también porque según tú pulsas una Es como que tienen doble pulsación, tienen para adelante y para atrás, vale No sé, es raro Cuesta acostumbrarse un poquito al principio pero está guay Y como digo, quiero ponerle aquí todo el panel este central en fibra de carbono igual que ese Le quiero poner también las levas en fibra Y le quiero poner aquí una pantallita con la marcha, con los tiempos y tal Y con las lucecitas de revoluciones típico mod que se le hace a este volante Pero bueno, no encuentro el momento de hacerlo Y como no lo utilizo mucho tampoco pues no me corre prisa Pero bueno, Trues Master F1 oficial de Trues Master Y nada, a ver que me estoy quedando ya sin aire Estoy aquí medio encorvado encima grabando Trues Master 458 Italia Edition Este es el que viene con la base de Trues Master Con el Trues Master TX Nada, aro de plástico, la verdad es todo plástico Muy tosco, la verdad, botones para Xbox en sí Pero bueno, es una réplica del aro real del 458 Italia Y lo utilizo solamente Perdonad gente, estoy aquí ya digo doblado Y joder, me falta el aire en los pulmones Este volante solo lo utilizo cuando utilizo este coche El Ferrari 458 Italia No lo utilizo para nada más Y nada, pero bueno, no sé Para empezar está bien El aro, las levas son muy buenas No sé, las levas es lo mejor que tienen este aro Pero bueno, todo plástico Y nada, lo utilizo poquito ya Y bueno, este también lo utilizo muy poquito El TM28 Leacer Edición de cuero de Trues Master No sé, antes lo utilizaba mucho Porque no tenía el alcántara Una vez que tuve el alcántara Lo dejé muy de lado este volante Está muy bien, es redondo, perfecto Es de 28 centímetros El alcántara es de 30 Este es de 28 Está muy bien, la verdad, este volante Pero ya digo, con tantos aros Al final, ese lo utilizo poco Tiene también las levas en fibra de carbono hechas Porque eran el mismo tamaño que las otras Pues corté dos más Y las tiene ahí con la pegatina esta de fibra de carbono Nada, un aro que está muy bien Pero que utilizo muy poquito ahora mismo Y bueno, por aquí todo el sistema Todas las chapitas que tengo Tengo un montón Tengo más pedidas aún Y nada, os las dejo así Poquito a poco que vayáis viendo Es un montón de marcas La de BTRS también tengo Pues la de Wansim Pro Que estaba allí puesta también Poco más que decir Es un sistema muy bueno Para andar cambiando rápidamente Pues no sé Está guay que cuando vas con ese aro Por ejemplo Cuando vas con el Audi Vas con la de Audi Cuando vas con BMW Vas con la de BMW No sé Lo mismo en estos También, sobre todo este Que lo utilizo para pasear Le voy cambiando mucho Le voy cambiando mucho las chapitas Que voy con un Renault Que voy con un Ferrari Que voy con un Audi Pues las cambio en un momentito Y rápidamente Ya veis Las sueltas encima justo Se queda pegada la de detrás Y le pones la nueva Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Vamos a dejar Me gusta la de BMW aquí Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós